Noticentro 1, CMI, desbordada inseguridad en Bogotá, tres restaurantes asaltados en las últimas 24 horas, asaltos a mano armada ocurrieron en Cedritos, en la 93 y cerca a la embajada de Estados Unidos, ocho de cada diez capturados quedan en libertad, denuncia la policía. La alcaldesa pide judicialización, crecen asaltos en Cali y Bucaramanga, servicio de gas natural se normaliza esta noche, gobierno destina un billón de pesos para ayudar a la mojana, el invierno sigue atacando en el norte del país, aumentan damnificados, 125 mil personas muertas deja la pandemia hasta hoy en Colombia. La alcaldesa López dice que se necesitan vacunas, no papeles, hacker ataca aerocivil, no hubo tropiezos en navegación aérea, nueva amnistía para libreta militar, choque en la cámara por seguridad alimentaria. En Bogotá se comienza a pagar para evitar pico y placa, en el mundo, talibanes desfilan con vehículos de guerra y armas norteamericanas, incierto destino de 14 mil afganos evacuados. Papa Francisco desmiente rumores sobre su renuncia. Alejandro Gaviria inscribe comité de firmas y habla en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, la inseguridad está desbordada en Bogotá. En las últimas 24 horas, tres restaurantes en diferentes zonas de la ciudad fueron blanco de la delincuencia. En la calle 150, en el sector de Cedritos, delincuentes ingresaron a un restaurante y se llevaron celulares y dinero de los clientes. En la calle 93 también hubo un atraco y en las últimas horas, cerca a la Embajada de Estados Unidos, a otro restaurante llegó una banda organizada y hurtó varios celulares. Bogotá parece estar en las manos de Lampa. Noches de zozobra se viven en cada rincón de la ciudad. Este video corresponde a lo sucedido en la calle 150, sector de Margaritas Norte. Dos ladrones disfrazados de rapitenderos llegaron a este restaurante y con arma en mano despojaron a quienes estaban a esa hora de sus pertenencias. Los sujetos ingresan al local uno vestido de rapitendero, haciéndose pasar por domiciliario, ingresa por la parte derecha del local, diciéndole a todo el mundo, todos quietos ahí, me dan todo lo que tienen. La verdad, yo estaba teniendo caja, cuando él a nada volteó a ver hacia afuera y veo un personaje vestido totalmente de negro con un arma. Él empezó a apuntar hacia todo el restaurante y diciéndole todos quietos. Pese a que un cuadrante de policía estaba cerca y el restaurante estaba afiliado a una compañía de seguridad, nada sirvió. Igual, los ladrones lograron su cometido. La inseguridad, el atraco, parece ser peligroso. El menú de cada día, en este exclusivo sector del parque de la 93, los ladrones también hicieron de las suyas. Siempre la misma estrategia. Disfrazados de rapitenderos robaron a todos. El temor es grandísimo porque la inseguridad está muy fuerte, muy fuerte. Hoy en día uno no sabe quién cuidarse, qué hacer, porque la policía pasa, el cuadrante está pasando, pero pues igual ellos, los delincuentes también están dando, se dan cuenta cada cuánto están pasando la policía. Entonces, ellos tienen ya todo muy estudiado y por eso nos están afectando muchísimo, nos están atacando y pues el temor de nosotros nos preocupa muchísimo, también los clientes, pues que ellos también ya no van a salir con esa seguridad que salían de noche a disfrutar. Y de sobremesa, los ladrones llegaron a la Avenida de la Esperanza, a pocas calles del búnker que aloja la Embajada de Estados Unidos. Una banda organizada de por lo menos 10 ladrones se hicieron presentes en pleno mediodía. Uno de los dueños de este restaurante se levantó de la mesa donde estaba y en ese momento, uno de los ladrones se llevó sus celulares. Una situación que parece desbordarse en la ciudad y que pone al límite a sus habitantes. Hay una banda numerosa, como de 12 personas, que cuando el restaurante se encuentra lleno, lo que hacen es identificar en dónde hay celulares, dónde hay computadores y aprovechan que está todo el mundo ocupado para robar en la mola y le va a jalar los celulares. La ciudadanía exige justicia, que los ladrones paguen efectivamente por lo que hacen y que no sean capturados y dejados en libertad en cuestión de minutos u horas. Y es que el 80% de los delincuentes capturados en Bogotá ya está en libertad. La alarmante cifra la reveló la policía. La alcaldesa de la capital, Claudia López, se sumó a la preocupación y pidió la judicialización de las bandas dedicadas al hurto. Ocho de cada diez personas capturadas en las últimas semanas por delinquir en Bogotá han quedado en libertad. El 80% de estas personas ha quedado libre por aquellos delitos que no tienen dentro de la ley penal medida de aseguramiento. La falta de judicialización es el talón de Aquiles del plan de seguridad implementado hace dos semanas que ha dejado como saldo 896 personas detenidas. Tener mejor presencia territorial, mejor judicialización de los delincuentes, que no se queden libres, que no es que los capturemos y los dejen libres, sino que los capturemos y de verdad los judicialicemos. Las autoridades están en alerta por esta modalidad, delincuentes disfrazados de domiciliarios que tienen azotados a los restaurantes en la capital. Para esto estamos trabajando también articuladamente con las empresas que tienen este servicio para que a través de los sistemas de información que ellos tienen, las plataformas tecnológicas que ellos manejan, podamos también integrar algunos instrumentos que nos permitan ser más efectivos. Para la mandataria, la mejor política de seguridad urbana en Bogotá es la reactivación económica, generar empleo y reducir pobreza. En Cali también hay preocupación por una ola de atracos a mano armada. El ingreso bajo engaños para atracar al personal de la salud en el hospital de Siloí, suroccidente de Cali, es uno de los hechos más recientes de inseguridad en la ciudad. Y a diario se presentan atracos como estos, donde sujetos a bordo de motocicletas intimidan a las víctimas con armas de fuego, mientras las despojan de sus pertenencias. Desafortunadamente se están presentando los hurtos a personas y el hurto a residencias, que es donde tenemos una mayor afectación aquí en la metropolitana de Anteo de Cali. Sin embargo, se están haciendo actividades diferenciales para poder contener este delito. Según la policía, hay 23 planes en marcha contra los delitos. El hurto a personas aumentó en un 34%, con 11.374 denuncias este año. No obstante, el flagelo que más afecta a la capital del Valle es el homicidio, con 852 reportes, 177 más que en 2020. Y las autoridades de Bucaramanga también están en máxima alerta por el incremento de robos en sitios públicos. De día o de noche, en la calle y en recintos cerrados, la delincuencia no da tregua en Bucaramanga. En videos de seguridad se ve su accionar. Andan armados en grupos de 4 o 6 y se enfrentan al que sea, como ocurrió en un exclusivo restaurante de Bucaramanga, donde se llevaron todos los bienes de los comensales. Estamos mamados de que no podemos salir a la calle porque el miedo es que usted sale a dar una vuelta a la calle. Y es que son cientos los videos que inundan las redes sociales cada hora. Mujeres arrastradas por el piso por quitarles el bolso. Jóvenes atacados con sus celulares. Y en el peor de los casos, desde taxis del servicio público, descienden para despojar hasta de la ropa a sus víctimas. Que los cojan a palo, pues eso ha estado bien porque si no hacen nada la policía, toca que lo hagan la comunidad. También de día y de noche, hombres del ejército acompañados de helicóptero Alcon, drones y cámaras de seguridad buscan acompañar el pie de fuerza de la policía y ponerle freno a tanto robo en Bucaramanga y su área metropolitana. Hay una nueva suspensión en el suministro de gas natural hacia el interior del país por ajustes técnicos en Campo Cusiana. Las operaciones se normalizarán en el transcurso de la noche. Este miércoles y a través de un comunicado se anunció una nueva suspensión en el servicio de gas natural hacia el interior del país afectando a Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Se priorizó el uso residencial y la medida se tomó para la industria y el gas natural vehicular. La emergencia que se presentó el pasado lunes por un derrumbe obligó al fortalecimiento de la infraestructura en Campo Cusiana con el fin de garantizar el transporte del combustible en el país. Precisamente este miércoles se realizó un ajuste técnico con el cambio de una válvula que obligó a suspender las operaciones por seguridad y prevenir accidentes. Esta noche se normalizará la operación. Esperamos que Ecopetrol pueda resolver en las próximas horas esta situación y poder normalizar el servicio. También aspiramos a que esto no se aumente y que no haya necesidad de suspender el servicio a otros segmentos y especialmente lo que sucedería en el último caso al mercado regulado, es decir, al mercado residencial. Se mantendrá un monitoreo permanente del gasoducto. La solución estructural a las repetidas inundaciones de la región de La Mojana demanda inversiones por un billón de pesos. El gobierno nacional y los departamentos aportarán los recursos para poner fin a los desbordamientos. La región de La Mojana está conformada por porciones territoriales de 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Repetidamente la zona se inunda a falta de un dique en la margen izquierda del río Cauca. Por eso los gobernadores de Sucre y Córdoba y alcaldes de la región estuvieron hoy en la casa de Nariño y acordaron con el presidente Duque unas soluciones inmediatas. Hay una reacción oportuna a la atención de la emergencia con ayudas humanitarias, con horas de maquinaria, con albergues temporales y unas obras de mitigación que se van a hacer muy rápido en los chorros. Lo primero. Lo segundo, que es lo que realmente resuelve el problema para siempre, que es el problema estructural, ya encontró un camino que es un esquema financiero de concurrencia entre nosotros y el gobierno nacional. El gobernador de Córdoba quiere que la hidroeléctrica de Ituango se comprometa a controlar los desembalses periódicos que aumentan el desastre de La Mojana. Donde particularmente solicité que se siente en la mesa Hidroituango como uno de los actores que ha cambiado la dinámica de la hidráulica del río Cauca. El presidente Duque anunciará en los próximos días en la zona de La Mojana los compromisos del gobierno para acabar con estos periódicos desastres, dijeron los dos gobernadores. Mientras tanto, en la región de La Mojana, en el norte del país, aumentan las emergencias provocadas por las inundaciones. El municipio de Mahahual, en La Mojana, Sucreña, empezó a sufrir la devastación causada por el desbordamiento del río Cauca. La corriente se metió a las viviendas, dañándolos en seres y llevándose a su paso las aves de corral y el ganado, producto del arduo trabajo de esta población campesina. Las comunidades más afectadas son de la región de Rabón, Santa Elena, El Humo, Cincelejito y Boca de las Mujeres. Los campesinos se quejan del alto costo que representa para ellos sacar el ganado de esta población para evitar que se ahoguen. Reina el temor, pues los habitantes de La Mojana, que ya conocen el comportamiento del río, aseguran que lo peor está por venir. En Sucre, hasta el momento, la ola invernal ha dejado más de 11.000 damnificados. Según el último reporte por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, 7.799 familias han resultado afectadas tras el desbordamiento del río Cauca en el sur de Bolívar y las lluvias registradas en los últimos días. Los municipios con mayores emergencias son San Jacinto del Cauca, Pinillos, Montecristo, Achí y Magangue. De igual manera, las autoridades departamentales manifestaron que ya son 15.000 las hectáreas de cultivos perdidos y más de 65.000 animales muertos. Según el último censo entregado por las autoridades del Departamento de Córdoba, la emergencia por las inundaciones en esta parte del país dejan hasta el momento un total de 20.000 personas inundadas, 24 de los 30 municipios en calamidad pública, situación que obligó a las autoridades a declarar la alerta roja. Las inundaciones también dejan un panorama de tristeza por la pérdida de animales, pueblos enteros totalmente incomunicados, destrucción y desolación, especialmente en grandes extensiones de cultivos que continúan bajo el agua en zonas del Bajo Sinú y el San Jorge Cordobés. Por trámites administrativos, frenó sus actividades en la draga que adelantaba los trabajos en el puerto de Barranquilla. Solo 24 horas trabajó en el canal de acceso al puerto de Barranquilla la draga Bartolomeo Díaz. Culminó el contrato de la draga Tacola, que estuvo 10 días fuera de servicio, pero luego paró. El canal se entregó el fin de semana con 7.6 metros de calado. Y ahora, tras 72 horas sin dragado, los portuarios temen que la sedimentación aumente en el lecho del río. Cor Magdalena no responde a los usuarios del puerto el por qué no hay una extensión del contrato si los recursos estaban garantizados, como lo anunció el Ministerio de Transporte. Esa misma pregunta nos hacemos nosotros. La respuesta que hemos tenido es que están en trámites administrativos. Desde el lunes por la mañana se anunció una adición al contrato. Mientras, el puerto sigue en crisis y de los seis buques que estaban a la espera de ingresar, apenas lo han podido hacer cuatro. La adición que anunció Cor Magdalena sería por 15 mil millones de pesos para terminar el año, pero aún no se concreta. De ahí, la preocupación de los portuarios. Por la crisis en los últimos 70 días, el puerto de Barranquilla ha sufrido afectaciones por el orden de los 9.5 billones de pesos y más de 300 mil toneladas de carga han dejado de ingresar. En otras noticias, la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez, alertó sobre las cargas que están enfrentando los jueces. Denunció que se está desgastando excesivamente la rama judicial. En el encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa que anualmente organiza el Consejo de Estado, la presidenta de ese alto tribunal, aseguró que los jueces hoy están casi asfixiados y cuestionó la grave congestión por cuenta de recursos innecesarios o abiertamente improcedentes. Observamos en el país una tendencia a convertir el mínimo problema o contrariedad en un proceso judicial. En la generalidad de los casos, los actores no se resignan a perder un pleito y ni siquiera un partido de fútbol. Se abusa de los medios al alcance de los ciudadanos y hoy, entre el proceso ordinario, los recursos extraordinarios y las tutelas, sumamos con unas nueve instancias, lo que se traduce en un excesivo desgaste de la jurisdicción. La magistrada advirtió que se le ha colgado a los jueces una gran parte del peso del Estado. De manera gradual, se dio inicio al regreso a la presencialidad en todos los despachos judiciales del país. Los sindicatos de la rama judicial cuestionaron la determinación. Un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura autoriza desde hoy la presencialidad en todos los despachos judiciales del país con alternancia a foros controlados y protocolos de bioseguridad. Gastrobares que llaman ahora, los restaurantes y todos los centros comerciales se han reactivado. La rama judicial también tiene que hacer ese proceso de reactivación. Los sindicatos de la rama judicial rechazan la reapertura. Los servidores judiciales estamos sorprendidos y confundidos pues mientras el gobierno amplía el decreto de emergencia sanitaria hasta el mes de noviembre, el Consejo Superior de la Judicatura corre a manifestar que va a abrir los juzgados. No hay baños, hay hacinamientos. En el primer día de apertura al público hubo poca concurrencia aquí en el Palacio de Justicia de la capital del país. Hay poblaciones lejanas y ciudades intermedias donde no había habido posibilidad de que se abrieran los despachos judiciales. Ya con esta disposición es garantizar que por lo menos una o dos personas de esas sedes judiciales atenderán a los usuarios, atenderán al campesino. Cada sede judicial tendrá sus propias reglas para el reingreso. Comenzó a operar la plataforma para obtener el certificado digital de vacunación. Sin embargo, muchas personas ya vacunadas que entraron para tratar de descargar su certificado no lo pudieron hacer porque todavía no aparecen registradas. La nueva plataforma tecnológica para descargar el certificado digital de vacunación contra el COVID-19 está diseñada para que en tres pasos arroje el documento. Primero se ingresa a mivacunacispro.gov.co. Se digitan los datos personales, documento de identidad y fecha de expedición. Y posteriormente se da clic para descargar el certificado. Si no arroja el comprobante de vacunación puede ser porque la persona no ha recibido el esquema completo o porque la IPS no ha cargado los datos al sistema. Se calcula que un 37% de los vacunados todavía están pendientes por cargar en este sistema. El pasaporte digital tal como lo ha presentado el gobierno es una forma indirecta de hacer obligatoria la vacunación porque será la puerta de entrada para muchas actividades que la gente va a necesitar hacer. Este mecanismo está diseñado para que sirva internacionalmente como certificado de vacunación. Los datos que nosotros presentamos son los que nos garantizan a nosotros la certificación o la validación también en otros países. Quienes se vacunaron en el exterior deben reportarlo ante su EPS para actualizar el sistema y poder descargar su certificado. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó duras críticas al gobierno nacional por el certificado COVID. Aseguró que la capital necesita vacunas, no papeles ni anuncios. La alcaldesa Claudia López criticó el pasaporte digital COVID expedido por el gobierno nacional. El pasaporte no nos cuida el COVID. Yo los invito a que no nos distraigamos. Lo que necesitamos es vacunas, no papeles. Y es que la capital lleva dos semanas sin segundas dosis de Moderna, sin primeras de Sinovac y las disponibles de otras farmacéuticas se están acabando. Lo único que contiene al COVID es la vacuna, no los decretos, no los pasaportes, no los papeles. Que el gobierno nacional cumpla con la entrega de vacunas. Lleva más de dos semanas incumpliendo. Además, cuestionó la ampliación en el plazo para aplicar la segunda dosis, de 21 a 84 días. Sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis. Pues eso puede decir el decreto, pero el COVID dice otra cosa. El COVID no se ajusta al decreto. No dice, bueno, no voy a contagiar en 20 días y no voy a contagiar en 80. No, no, no. El gobierno respondió al cuestionamiento. Claudia López, qué bueno es criticar y qué difícil gestionar. A Bogotá se ha asignado 6 millones 787 mil 550 dosis. Tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado. Vacunas de Pfizer y va lento el proceso. ¿Qué le hace falta? En Bogotá quedan menos de 30 mil vacunas contra el COVID-19. El Instituto Nacional de Salud advirtió que la denominada variante MU del COVID-19 ya circula por todo el país y que es altamente transmisible. Las autoridades de salud en Colombia le están haciendo un estricto seguimiento desde hace varios meses a la variante que la Organización Mundial de la Salud ha bautizado recientemente con las letras MU. La razón es la alta transmisibilidad, es decir, la capacidad de propagación que tiene y que ha generado ya preocupación en la OMS. En Colombia se encuentra presente ya en todos los departamentos. Este linaje fue detectado en enero del presente año en Colombia y actualmente circula en 43 países del mundo con mayor presencia en Colombia, Ecuador y República Dominicana. El 60% de los contagios durante el tercer pico están relacionados con esta variante del COVID-19. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud completan ya ocho meses haciéndole seguimiento especial a la que ahora la OMS denomina variante MU. Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Los decesos por el COVID-19 en Colombia desde el inicio de la pandemia superaron los 125.000. Este ha sido el comportamiento de la mortalidad por COVID-19 en los últimos días. El sábado fallecieron 95 personas, el domingo 68, el lunes 72, ayer martes 62 y hoy miércoles 71 fallecidos por COVID-19, con lo cual la cifra de decesos desde que inició la pandemia ya supera los 125.000. Mientras ayer se registraron 1.822 nuevos casos, hoy la cifra fue de 1.996. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Santander y Barranquilla fueron las regiones y ciudades donde más casos se reportaron en las últimas 24 horas. El número total de fallecidos ascendió a 125.016 personas y se han recuperado más de 4.740.000. En medio del escándalo por el polémico contrato para la conectividad de los colegios del país, el Ministerio de las Tecnologías de la Información aseguró que sigue trabajando para llevar Internet a las escuelas. El viceministro para la transformación digital se refirió a la ponencia de la Corte Constitucional que plantea el regreso de la educación presencial en todo el país al cuestionar problemas estructurales en la conectividad sin una solución viable en el corto plazo. Se está trabajando también desde el Ministerio en proveer digamos de equipos tecnológicos de conectividad. Aseguró que el Ministerio es partidario de un modelo de educación híbrido entre lo presencial y lo virtual. Hay que mirar también alternativas alternativas de presencialidad o un modelo híbrido pero tratar de que en últimas los niños del país pues comiencen también a recibir su educación. En un proyecto de fallo la Corte hace un cuestionamiento por la caducidad que el Ministerio de las TIC ordenó al contrato para dotar de Internet a las escuelas rurales adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. El director de la Aeronáutica Civil Jair Orlando Fajardo denunció un ataque cibernético a los sistemas y servidores de la entidad. El reporte fue entregado por el director de la Aeronáutica Civil Jair Orlando Fajardo al señalar que el ataque cibernético afectó a los servidores internos de la entidad. El funcionario anunció la implementación de un plan de contingencia previsto para este tipo de eventos y garantizar el funcionamiento tanto interno como la navegabilidad aérea. Los servicios internos que estuvieron en riesgo fueron suspendidos como medida de precaución y así frenar la propagación del ataque. Y todos los servicios internos tales como el correo electrónico la intranet así como el acceso a nuestra página web fueron suspendidos como una medida de precaución para frenar la propagación de dicho ataque. El director del Aerocivil dijo que en ningún momento la seguridad aérea nacional así como la seguridad de las operaciones aéreas se vieron comprometidas ya que sus sistemas no están relacionados con los servidores internos de la Aeronáutica Civil. Se tiene respaldo de toda la información en servidores externos y de la misma manera este caso ya se puso en conocimiento de las autoridades competentes. En este momento la entidad está trabajando para restablecer los servicios internos y así poder continuar con los servicios que prestamos. Tras el ataque apoyaron a la Aeronáutica Civil expertos de la seguridad informática del Ministerio de Defensa la Fuerza Aérea Colombiana el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC como parte del protocolo establecido en caso de presentarse este tipo de situaciones. El general Jorge Luis Vargas director de la policía atribuyó a la banda criminal Clan del Golfo los últimos asesinatos de policías en Colombia y aseguró que el máximo jefe de esa organización alias Otoniel está acercado por las autoridades entre Antioquia y Córdoba. Hay alarma en la policía por el asesinato de 13 de sus hombres en acciones criminales de la banda Clan del Golfo en lo que va de este año. Entre las víctimas están dos destacados investigadores contra el narcotráfico atacados con explosivos en Antioquia. No tenemos la menor duda que es producto precisamente del acoso a la policía al Clan del Golfo. A Otoniel lo tenemos en una zona muy cercada. Es un delincuente que duerme en el monte, está encambuchado, bajo la lluvia, está aislado, tiene problemas renales, pero está en el monte y no sale de ahí todas sus comunicaciones a través de correos humanos. El gobierno ordenó incrementar todas las operaciones en contra del Clan del Golfo. Más de 630 capturas, quiero recordarles que el segundo cabecilla del Clan del Golfo fue neutralizado en una operación militar y policial dentro de la campaña Agamenón. Armas, se ha incautado dinero, cocaína, más de 35 toneladas, de cocaína incautada al Clan del Golfo, que esos son millones de dólares. Sus cabecillas tienen orden de extradición. Según la policía, en lo que va de este año, la destrucción de laboratorios del narcotráfico ha crecido en 25% y las incautaciones de cocaína en 28%. La Armada Nacional reportó la incautación de cerca de 1.8 toneladas de cocaína de las disidencias de las Farc que eran movilizadas dentro de un sumergible o semisumergible incautado frente a la costa pacífica nariñense. El aparato que había sido enviado por la disidencia de las Farc que se hace llamar Bloque Alfonso Cano fue detectado por la Armada cuando navegaba por los esteros antes de salir al mar cerca de Tumaco. La tripulación del semisumergible y la de una lancha que navegaba cerca huyeron hacia el manglar. La infantería de Marina encontró dentro de sumergible 90 costales que contenían 1.800 kilos de cocaína. Se evitó el tráfico y consumo de más de 4.5 millones de dosis de estupefacientes en países de la región y el ingreso de más de 60 millones de dólares a las finanzas del grupo disidente de las Farc Bloque Occidental Alfonso Cano. En lo que va de este año las autoridades han encontrado 21 semisumergibles con cocaína cerca de la costa pacífica. La Justicia Especial para la Paz aceptó el sometimiento de la exparlamentaria Zulema Hattin pero le negó la libertad que solicitó. Los magistrados de la JEP consideran que la excongresista puede aportar información relevante sobre el paramilitarismo en Córdoba. El presidente Duque hizo hoy un llamado a los poderes públicos para garantizar que el proceso electoral del año entrante sea el más transparente en la historia del país y pidió que el debate político sea de ideas y no de agravios. El presidente Iván Duque participó hoy en Bogotá en la apertura del encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo organizado por el Consejo de Estado y convocó a la reflexión nacional para que el debate electoral que ya está en marcha se haga con la altura de las ideas y de las propuestas. Cuando empiezan a surgir candidaturas viene el agravio el desprestigio la agresión la posverdad. Duque convocó a la rama judicial y en general a todos los poderes públicos a no permitir agresiones ni desprestigios entre los candidatos. Tenemos que garantizar el proceso electoral más transparente en la historia de nuestro país y tener también el dedo inquisidor para señalar a quienes quieren a través de la posverdad deslegitimar la esencia misma de la democracia que es la elección libre de los ciudadanos sin ningún tipo de contaminación en sus mentes y en sus corazones. Duque subrayó que una democracia es fuerte cuando hay consenso en medio de las discrepancias. El presidente Iván Duque acaba de anunciar que no descarta acudir a una consulta popular entre los colombianos sobre los límites de nuestro país con Nicaragua. El mandatario realizó el pronunciamiento en un encuentro con representantes de los juegos de suerte y azar. Carlos Ruiz buenas noches ¿qué fue exactamente lo que dijo el mandatario? ¿qué tal? Muy buenas noches mucha atención el presidente Iván Duque acaba de anunciar que no descarta la realización de una consulta popular para determinar que el meridiano 82 es el límite inamovible de Colombia frente a Nicaragua en el mar Caribe. Esta decisión de la consulta popular que la expuso en campaña y que fue revivida hoy por el expresidente Álvaro Uribe determinaría que Colombia no aceptaría ningún fallo de la Corte Internacional de Justicia para modificar los límites de Colombia frente a Nicaragua. Esa propuesta la hice yo hace varios años y esa propuesta siempre estará a disposición nuestra y de los colombianos como una herramienta de proteger la integralidad del territorio. El próximo 20 de septiembre se iniciarán las audiencias en la Corte Internacional de La Haya para que Colombia responda a la pretensión que tiene Nicaragua de extender sus límites marítimos en el mar Caribe inclusive llegando con su plataforma continental hasta las costas de Cartagena con Carlos Ruiz desde el Hotel Hayat en Bogotá Noticentro 1 CMI Carlos muchísimas gracias y el próximo lunes empezarán las jornadas especiales para tramitar la libreta militar con el 60% de descuento y la reducción de las multas para remisos. Mediante resolución del Ministerio de Defensa se extendió durante año y medio la posibilidad de tramitar la libreta militar con beneficios para quienes están calificados como remisos Los beneficios también aplican para quienes se inscribieron y no asistieron a la cita médica o para quienes aplazaron el trámite por estar estudiando en donde se va a dar una amnistía del 60% del valor de la libreta militar y el 90% de las multas con varias jornadas presenciales a lo largo de septiembre octubre y noviembre en todos los distritos militares pero también un servicio virtual Las fechas de atención en cada distrito militar se deben consultar en las páginas de internet del ejército El Ministerio de Transporte advirtió a los conductores cuya licencia esté a punto de vencerse o haya sido expedida sin una fecha de vencimiento que deben renovarla Cerca de 3 millones y medio de conductores deberán renovar su licencia El Ministerio hace un llamado a más de 3 millones y medio de conductores para que renueven su licencia de manera oportuna para evitar congestiones retrasos y sanciones Desde el Ministerio de Transporte queremos invitar a todos los colombianos para que verifiquen la fecha de vencimiento de su licencia de conducción En caso alguno que no tengan una fecha de vencimiento recuerden que está dentro del grupo a quienes se les va va a vencer el próximo 10 de enero del año 2022 caso en el cual los invitamos para que cuanto antes realicen su procedimiento y renueven su licencia Según el Ministerio este proceso es importante toda vez que permite conocer si los ciudadanos mantienen sus capacidades físico-mentales y motrices para conducir vehículos en el territorio nacional acorde a su categoría que siempre vayan que siempre vayan a hacerse los exámenes médicos en un centro de reconocimiento de conductores y en lo posible eviten tramitadores para que ustedes personalmente vayan y se cercioren que tienen su licencia de conducción renovada de acuerdo con lo que está previsto en la ley Los conductores no ven con buenos ojos esta medida El tema es que este gobierno hace lo que se le da la gana y cuando quieren sacar tajada por un lado o por otro se inventan otras pendejadas El negocio el negocio para el gobierno grave Lo que los altos mandos quieran los gobiernos hacen lo que se les da la gana con el pobre Muy costoso Otro cambio es muy duro para la comunidad para uno Según la ley antitrámites quedó establecido que las licencias de conducción tendrán una vigencia de 10 años para conductores menores de 60 años de 5 para personas entre 60 y 80 años y de 1 para personas mayores de 80 años En medio de la crisis alimentaria que atraviesa Colombia aguisada por el COVID hoy fue aprobado un proyecto que busca declarar como derecho constitucional la alimentación y la nutrición En medio del debate se enfrentaron el ponente de la iniciativa el liberal Juan Carlos Lozada y algunos integrantes del Centro Democrático El florero de Llorente en medio del debate del proyecto que busca la seguridad alimentaria como derecho constitucional Cifras de Liga que señalan que de 14 millones de hectáreas que utiliza la ganadería 2,7 millones son aptas para la explotación Es un porcentaje realmente muy bajito lo que quiere decir que la ganadería ha devastado en Colombia sendas áreas en las que no debería haber ganadería que podrían ser utilizadas para otro tipo de desarrollos agrarios que permitieran garantizar el derecho a la alimentación en nuestro país Y este artículo catalogado como veneno por el congresista Juan Manuel Daza cuestionando al ponente del proyecto el representante Juan Carlos Lozada Con el propósito de incrementar la productividad dando prioridad a las formas de producción de alimentos que estén acorde con una dieta saludable y que generen un menor impacto ambiental Viniendo una persona que abiertamente ataca el consumo de carne que abiertamente nos ataca la ganadería es el veneno que nos están sembrando en el acto legislativo porque los ganaderos son conscientes del tema medioambiental Pero el autor del proyecto bajó los ánimos y aclaró Sobre los temas de restricción a la ganadería insisto en ninguno de los apartes de la motivación del texto se hace algún tipo de alusión a la ganadería por el contrario entendemos que la carne es fundamental para la supervivencia del ser humano Otras cifras clave para el respaldo al proyecto 37% de los hogares en Colombia no comen tres veces al día La iniciativa fue aprobada y pasó a segundo debate La demora en la ratificación del acuerdo de Escazú provocó hoy duros cuestionamientos contra el gobierno en la Comisión Quinta del Senado Aunque la canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que su ratificación es necesaria congresistas de la oposición dicen que el gobierno no tiene voluntad para tramitar la iniciativa El debate contra el gobierno en la Comisión Quinta fue fuerte Allí la canciller y vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez afirmó que el gobierno sí lo quiere ratificar pero que se generan dudas en cuanto a las consecuencias que puede tener para Colombia en materia de justicia internacional Si eventualmente entonces el día de mañana los riesgos que haya en esta justicia ambiental también pudieran tomarse como que hay un descuido del Estado colombiano en la defensa de los derechos humanos Los congresistas dijeron que el gobierno tiene doble discurso afuera que sí ratifica y adentro que no lo hace Eso la comunidad internacional créanme para Dios lindo ellos no son bobos ellos lo perciben lo saben y indudablemente lo van a ratificar Un tratado que está defendiendo sí o no la señora canciller y es un tratado que está defendiendo sí o no el centro democrático aquí que es el propietario de la casa de Nariño Rechazar una normatividad que conduzca la protección de la vida los derechos de los líderes sociales pero por supuesto también esa biodiversidad no es un mensaje para el mundo Y el ministro del medio ambiente anunció que entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre habrá socialización con las comunidades en todo el país Una ronda de socializaciones de concertaciones de diálogos para contarle en las diferentes regiones del país a los diferentes actores lo que significa el acuerdo Al tratado de Escazú se oponen el centro democrático partido de gobierno y los empresarios porque dicen que afecta la productividad nacional La ministra de Comercio Jimena Lombana reportó un crecimiento de 26% en la creación de empresas durante el primer semestre del año En el primer semestre 166 mil nuevas compañías han salido al mercado con un alza del 26% 583 se han constituido como sociedades de beneficios de interés colectivo que precisamente trabajan en rentabilidad pero con objeto social y ambiental Son los empresarios quienes generan el empleo de eficiencia en Colombia son los empresarios los que generan los recursos para financiar todos los programas sociales e inversión social En el caso de Bogotá se reportó una recuperación en la actividad de las empresas existentes Las compañías activas que en 2019 eran de 382 mil 706 bajó en 2020 a 321 mil 124 pero recuperando cifras en 2021 a 348 mil sociedades En ese año cerramos con un 12% menos de las que teníamos en el 2019 y hemos recuperado ya de ese 12% un 8% El número de empresas recuperadas en julio de 2021 ascienda 27 mil 84 compañías y falta por recuperar unas 34 mil 498 sociedades El programa de subsidio para la creación de nuevos empleos para jóvenes inició hoy una segunda fase El Ministerio del Trabajo pagará a las empresas 227 mil pesos por cada trabajador contratado que tenga entre 18 y 28 años El Ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera anunció que a partir de hoy se abre una nueva oportunidad para que los empresarios que vinculen o contraten jóvenes menores de 28 años puedan reclamar el subsidio al empleo joven correspondiente al mes de agosto Tienen que estar al día con el tema de su seguridad social y pensiones de igual manera que sea contratar nuevos puestos de trabajo entre 18 y 28 años aplica obviamente como arrancó el mes de julio entonces julio y ahora vamos a reconocer el mes de agosto El llamado subsidio al empleo joven es clave para bajar la tasa de desocupación de esta población entre mayo y julio de este año el DANE contabilizó 5,2 millones de jóvenes ocupados 1,5 millones desocupados y 5,7 millones inactivos Colombia acepta que la sede del Banco de Desarrollo de América Latina conocido antes como la CAF continúe en Caracas a pesar de sus diferencias con el régimen de Nicolás Maduro eso fue lo que dijo el presidente Iván Duque En un acto en la plaza de armas de la Casa de Nariño el exministro Sergio Díaz Granados inició hoy funciones como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina creado hace 51 años como Corporación Andina de Fomento y se convierte así en el primer colombiano en llegar a esta dignidad En medio de nuestra compleja coyuntura a mí me mueve la certeza de que lograremos salir adelante si nos convencemos que unidos somos mucho más que la simple suma de las partes El presidente Duque hizo un sorpresivo anuncio acepta que el banco siga con su sede principal en Caracas Queremos una CAF más descentralizada que siga cumpliendo sus propósitos de tener su sede principal en Venezuela pero que siga teniendo la posibilidad de llegar a otros lugares de la región y descentralizar también los hubs de servicios financieros Pero el presidente Duque advirtió que los recursos que sean entregados por el banco a los países socios tendrán que llegar realmente a la población El Banco de la República reveló que la inversión extranjera ya muestra cifras de recuperación El informe de la balanza cambiaria del Banco de la República reveló que la inversión extranjera neta cerró al mes de julio en 5.396 millones de dólares cifras superiores al registro de 2020 cuando alcanzó apenas 1.629 millones en el peor momento de la pandemia El crecimiento se explica por una fuerte inversión de portafolio y el flujo de capitales en acciones y renta fija Se suma la recuperación en la inversión petrolera del 4,7% Son el reflejo de la reactivación económica que se ha dado en el país y obviamente en el mundo donde lentamente se va retomando la confianza sobre los sectores productivos y financieros La inversión extranjera directa en otros sectores aún se mantiene rezagada Se espera alcanzar al cierre del año niveles prepandemia El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Olores de Colombia subió 0,10% a 1,321 puntos La acción del grupo Bolívar fue la que más subió con una valorización de 4,29% a 69,980 pesos La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó con una pérdida de 25,18% a 163 pesos con 10 centavos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 15 mil millones de pesos con una variación negativa de 2,01% a 2,590 pesos El grupo Ardila Lule a través de sus marcas Nutrium y Postobon adquirió la licencia de uso de la marca Tostado Café y Pan De esta manera Tostado llegará a más de 400 mil puntos de venta en el territorio nacional adicionales a las 525 tiendas que ya tiene la marca La organización Ardila Lule también adquirió la planta tostadora de café ubicada en Manizales que surte a la marca Tostado El dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1CM La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3,753 pesos con 30 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa promedio entre 1,770 pesos y la venden entre 1,810 pesos Un euro cuesta 4,451 pesos con 50 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 93 centavos El azúcar se transó en 19,69 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 68 dólares con 23 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 71 dólares con 28 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,590 pesos Falleció hoy en Bogotá el periodista vallecaucano Javier Ayala exdirector de los noticieros nacional y en vivo 9 y 30 considerado uno de los mejores reporteros de asuntos económicos del país A los 79 años de edad después de permanecer varias semanas en cuidados intensivos afectado por el COVID-19 murió hoy Javier Ayala natural del valle Javier Ayala considerado el decano del periodismo económico se inició en esta actividad en 1954 en el periódico El Siglo al lado de Álvaro Gómez luego pasó como reportero de asuntos económicos a El Espectador de ahí saltó al diario El Tiempo también en la información económica fue jefe de redacción de Caracol Radio fundador y director de la agencia de noticias a la prensa fundador y director del noticiero nacional también fue presidente del círculo de periodistas de Bogotá Javier Ayala fue director de la Comisión Nacional de Televisión la casa periodística de Noticentro 1 CMI envía su más sentida condolencia a la familia del colega y amigo Javier Ayala que descanse en paz En Noticentro 1 CMI acompañamos a su familia y a partir de hoy los bogotanos podrán acceder a una plataforma digital para pagar para transitar con su vehículo sin pico y placa el pago ahora se podrá hacer por días o mensual Los bogotanos podrán pagar para transitar sin pico y placa pero ¿qué tan dispuestos están? No, no me parece justo No me parece además que deba congestionar más las calles Que la misma si salimos todos los carros pues no hay por donde circular Este miércoles se habilitó la plataforma pico y placasolidario punto movilidadbogotá punto gov punto co en la que podrán consultar la tarifa diaria, mensual o semestral El valor a pagar dependerá del avalúo modelo y lugar de matrícula es decir placas de municipios distintos a Bogotá pagarán más Se tiene que inscribir mínimo 24 horas antes Es importante saber que el pago se realiza en línea a través del sistema PSE pero la medida entonces se habilita al siguiente día La tarifa diaria oscilará entre 51 mil 700 y 89 mil 600 la mensual entre 413 mil 200 y 715 mil 900 y la semestral entre 2 millones 66 mil 200 pesos y 3 millones 579 mil 700 pesos Vamos a tener más o menos unos 30 mil carros que van a adquirir este permiso y eso nos va a generar más o menos unos 50 mil 55 mil millones de pesos durante los próximos 12 meses de aplicación de esta medida Tenga en cuenta que los permisos vigentes como por ejemplo los de los carros blindados se mantendrán una vez caduquen tendrán que pagar para no tener pico y placa En este caso la movilidad será para los de Ruana para aquellos que van en transporte público y no va a ser para aquellos que tengan dinero para quedar eximidos de esto Pero además del pago habrá otra forma de evadir la restricción y es aplicar a la excepción del carro compartido Es decir si usted transita con tres o más personas incluyendo el conductor y se inscribe cada semana en la plataforma de la Secretaría de Movilidad puede transitar libremente El Consejo de Bogotá aprobó en último debate un proyecto que ordena crear los lineamientos para sustituir el asbesto Así se ve Bogotá desde el aire La mayoría de los techos de casas y edificios son de asbesto así como los tanques de agua Acá en Bogotá hay tres millones de toneladas de asbesto instalado en todas las casas Aunque se cree que no hay riesgo en estos materiales instalados resulta que sí Cada vez que se desinstala o se rompen estas tejas para desecharlas se liberan partículas del peligroso mineral Desde cuando el ciudadano desmonta la teja la saca a la calle la recolecta la compañía de basura y la llevan a su disposición final no se están presentando protocolos adecuados que eviten la liberación de estas fibras La plenaria del Consejo de Bogotá aprobó este miércoles un proyecto que ordena sustituir el asbesto instalado La administración distrital va a tener dos años para dejar los lineamientos claros de sustitución Es decir en Bogotá vamos a empezar a hacer sustitución antes de que comience el gobierno nacional La Secretaría de Ambiente será la entidad encargada de implementar el acuerdo que pasó a sanción de la alcaldesa Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias Los talibanes siguen celebrando su victoria Lo hicieron con un desfile en Kandahar en el que exhibieron el material militar que fue donado por Estados Unidos al anterior gobierno afgano A bordo de vehículos militares entre ellos muchos Humvees arrebatados en el campo de batalla a los estadounidenses a la OTAN y al antiguo gobierno afgano los talibanes celebraron su victoria en la segunda ciudad más importante de Afganistán Una larga fila de vehículos todoterreno estadounidenses con banderas talibanas blancas y negras enganchadas en las antenas se tomó en las principales calles de Kandah con espiritual y bastión del movimiento islamista que continúa sus combates contra el Frente Nacional de Resistencia Afgano en el Valle de Panjshir la única zona del país que no se encuentra bajo el control talibán y tras la suspensión de los vuelos de evacuación por parte de los aliados aumentan los afganos que buscan una vía de escape a través de las fronteras terrestres especialmente hacia Pakistán que mantiene cerradas sus puertas a los refugiados afganos que tratan de huir al menos 14 mil personas evacuadas de Afganistán permanecen en una base aérea estadounidense en Alemania el objetivo de Washington es trasladarlos lo más pronto posible a su próximo destino el que para muchos no ha sido definido Ramstein es una de las más grandes bases aéreas estadounidenses fuera del país la cual se ha convertido en un centro crucial para la evacuación de las personas que se encontraban en Afganistán dentro del complejo militar en suelo alemán las mujeres y los niños duermen en catres dentro de los hangares del sitio mientras que los hombres duermen 40 por cada tienda de campaña además los baños son portátiles y las estaciones de lavado proporcionan solo el saneamiento más básico el número de evacuados que ha llegado a Ramstein hasta ahora es casi el triple de la población del municipio alemán que alberga la base y aunque el objetivo era trasladar a los evacuados en un plazo de 48 horas estos siguen en la base lugar en el que no podrán quedarse más de 10 días pese a que la revisión el procesamiento de cerca de 14 mil personas está demorando más de lo previsto y muchas de ellas ni siquiera conocen cuál será su próximo destino la organización de Naciones Unidas calcula que el huracán Aida podría ser el más costoso de la historia por los daños que ha causado a su paso por Estados Unidos las imágenes de la destrucción de Aida en Estados Unidos son impresionantes acabó con hogares arrancó árboles inundó pueblos enteros y cortó la energía a más de un millón de residentes el daño total causado y el impacto económico por fenómenos como este solo se conoce hasta días después de que la tormenta toca tierra pero los efectos serán devastadores sobre todo en los estados de Luisiana y Mississippi Aida según la ONU podría ser el desastre meteorológico más costoso de la historia incluso por encima del causado por Katrina en 2005 que se estima en más de 160 mil millones aunque el organismo no dio una cifra de los daños del último ciclón aseguró que son graves y hasta que no retorne el servicio eléctrico no se conocerá un total pero también celebró que el número de víctimas sea menor a una docena en comparación con las más de 1.800 provocadas por Katrina mientras las autoridades intentan restablecer el suministro de alimentos agua y otros bienes esenciales instaron a los evacuados a no regresar todavía a Luisiana donde continúa desaparecido un hombre que fue atacado por un caimán La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró la proyección de crecimiento para la región Colombia es uno de los ocho países con mejor crecimiento De acuerdo con el más reciente informe de la Cepal América Latina la región más desigual del mundo y más afectada por la pandemia tendrá un crecimiento de 5,9% para el 2021 pero la comisión advierte que en 2022 se desacelerará a un crecimiento promedio de 2,9% por falta de solución de problemas estructurales el organismo elevó además hasta un 7,5% el pronóstico para el PIB de Colombia el país se posicionará este año dentro de las ocho naciones de Latinoamérica que recuperarán el nivel de su PIB de 2019 está en Panamá Perú Chile República Dominicana Argentina El Salvador Colombia y México la Cepal advierte además que los efectos de la pandemia en el mercado laboral serán aún más notorios pues habrá una tasa de desocupación del 11% al finalizar el año Para el control y la prevención de enfermedades pidieron a los estadounidenses no vacunados que se abstengan de viajar durante el fin de semana del día del trabajo El país está superando una media de 160 mil nuevos casos de COVID-19 al día debido a la propagación de la variante Delta y al regreso a las aulas de muchos estudiantes Al menos uno de cada tres árboles en estado silvestre está en peligro de extinción según las alarmantes conclusiones de un informe elaborado por la organización Botanic Gardens Conservation Unas 17 mil 500 especies de árboles en todo el planeta se encuentran en peligro de desaparecer una cifra que supera por el doble a toda la cantidad de mamíferos aves, anfibios y reptiles que se encuentran amenazados De hecho según la organización Botanic Gardens Conservation International el 30% de las especies de árboles del mundo están en peligro de extinción Las mayores amenazas para los árboles a nivel mundial son la agricultura que afecta al 29% de las especies además de la tala la ganadería el desarrollo urbano y los devastadores incendios alimentados por el cambio climático Más de 50 mil personas han sido evacuadas en el área South Lake Tahoe en el condado del Dorado por la propagación de las llamas del incendio Caldor que parece incontrolable El incendio Caldor lleva más de dos semanas activo y ahora se dirige al lago Tajo uno de los principales complejos turísticos en la Sierra Nevada californiana y cerca de la frontera con el estado de Nevada El incendio que amenaza al menos a 33 mil edificios más ha quemado más de 71 mil 700 hectáreas La conflagración solo está contenida en un 16% y ha obligado a las autoridades a evacuar la parte sur de una ciudad de 22 mil habitantes Los bomberos señalaron que la escasa humedad y los fuertes vientos están propiciando que continúe este voraz incendio que comenzó el pasado 14 de agosto También en Estados Unidos el Congreso del Estado de Texas aprobó una polémica ley para restringir el voto pese a la férrea oposición demócrata Tras nueve meses en los que los demócratas intentaron sin resultados impedir que saliera adelante el proyecto de ley en el Capitolio Estatal de Texas controlado por los republicanos estos aprobaron una reforma a las leyes electorales que restringe el derecho al voto Ahora solo falta la firma del gobernador Greg Abbott quien ya adelantó que respaldará la ley que prohíbe los centros de votación de 24 horas impone nuevos requisitos para el voto por correo y endurece las condiciones para identificarse entre varias medidas por otro lado en el mismo Estado una controvertida ley que prohíbe el aborto a partir de las primeras seis semanas de gestación entró en vigencia en la madrugada de hoy El Papa Francisco aclaró los rumores sobre una eventual renuncia y afirmó como le gustaría ser recordado En una entrevista exclusiva para el medio Radio COPE de España el Papa Francisco se refirió a múltiples temas y habló por primera vez tras su operación de colon de hace dos meses y aclaró las dudas sobre su renuncia De eso me enteré mucho después algunos días después que había sido una cosa que yo renunciaba siempre que un Papa está enfermo corre brisa o huracán de conclave El Papa aseguró cómo le gustaría ser recordado Se le ha calificado esa entidad como el Papa Pop o el Papa Superman que sé que no le gusta además pero claro quién es en realidad Francisco ¿Cómo le gustaría a Santo Padre que le recordaran? Como lo que soy un pecador que trata de hacer el bien El sumo pontífice pidió orar por la crisis que se vive ahora en Afganistán y criticó a los países que permiten la pornografía infantil Japón anunció que detectó partículas de acero inoxidable en los lotes de la vacuna de Moderna contra el COVID que tiene suspendidos Las autoridades sanitarias del país señalaron que los contaminantes encontrados en los lotes suspendidos del fármaco no presentan riesgos adicionales para la salud No obstante hay cierta desconfianza porque entre las personas que recibieron vacunas de dichos lotes dos murieron California podría experimentar un giro político inesperado si el Estado destituye al gobernador demócrata Gavin Newsom y eligen su reemplazo a un representante del partido republicano que no ha ganado una elección en ese territorio desde el 2006 Newsom se enfrentará a un referendo revocatorio el 14 de septiembre originado luego de que se conociera que tuvo una reunión con su esposa y con amigos en momentos en que él mismo instaba a sus ciudadanos a quedarse en casa para frenar la pandemia Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia El gran poder de la música se refleja la iniciativa La Música Nos Une después de tantos altibajos a raíz de la pandemia y las situaciones de orden público su objetivo es transmitir un mensaje de reconciliación unión como país y la reactivación del sector del entretenimiento La Música Nos Une es una convocatoria que reunió el día de hoy a 100 músicos colombianos a la cabeza del director y productor musical Iván Benavides y con un grupo de la talla de Sistema Solar producto directamente colombiano y muchos artistas de todas las regiones que se unieron hoy para volver a cantar para darle la bienvenida a la reactivación del entretenimiento para volver a cantar todos unidos Y aquí hay más de 100 agrupaciones y nos sentimos muy felices de poder estar aquí compartiendo con todos ellos aprendiendo conociendo de otros géneros de otras músicas de otros aires musicales es fantástico La reactivación económica y cultural en el país es muy importante esta industria de entretenimiento genera alrededor de 100 mil empleos y es muy importante que volvamos a llamar a todos los artistas a todos los músicos a todas las personas que están detrás de cámaras de todo lo que no vemos de los escenarios porque esa es la mejor manera que podemos hacer para apoyar el país para que todos los empleos se reactiven para que todos volvamos a ganar y volvamos a unirnos alrededor de la música nos une y salir adelante como país Muy buenas noches el ex ministro y ex rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gadiría inscribió hoy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor de su candidatura presidencial con la inscripción de este comité el doctor Gadiría queda facultado para recoger 584 mil firmas válidas válidas que necesita como mínimo para poderse inscribir como candidato presidencial independiente el doctor Gadiría es nuestro invitado esta noche y a mí buenas noches muchas gracias 584 mil 620 me aprendí el número gracias por aceptar la invitación muchas gracias por la invitación mire a ver son 584 mil que 620 ¿y cuántas aspiras realmente a recoger? un millón largo porque puede haber firmas equivocadas alguien que hace un saboteo hay que conseguir un millón un millón doscientos algo así como 11 mil diarias de aquí al 16 de diciembre una tarea titánica ¿qué lo conduce a ser tan optimista? me conduce a ser tan optimista que el día viernes cuando anuncié la candidatura creamos una página web buscando voluntarios para que nos ayudaran en ese proceso de recolección de firmas habíamos dicho que esperamos tener 10 mil voluntarios esos son los cálculos que hicimos previos tenemos 20 mil 20 mil 20 mil entonces esto parece haber empezado bien hay un entusiasmo yo decía hoy una especie de magia una conexión con mucha gente la gran mayoría jóvenes con una geografía interesante no todos están en Bogotá como a veces dicen que yo soy un candidato no más de Bogotá eso no es verdad ¿en qué es en su opinión? lo que le atrae tanto al país de usted según según las cifras que me está revelando yo creo y a mí que hay un cansancio con las rencillas con los candidatos que vienen de atrás yo he dicho que Colombia necesita otra cosa no más un discurso más unificador más abarcante una capacidad de unir a quienes piensan distinto una capacidad ya lo decía hoy de construir lo que yo llamo un relato esperanzador un sentido de propósito colectivo de imaginarnos un país distinto por eso yo en el eslogan ese que utilizan las campañas lo saqué de uno de esos discursos que yo hago sin asesores de campaña simplemente consultando con lo que yo quiero hacer y pienso hacer como alguien que no ha hecho política pero que quiere aportar y es Colombia tiene futuro tiene que tener futuro yo creo que ese mensaje Yamir está calando no sabemos esto en que va a terminar tampoco quiero ser más optimista de la cuenta pero parece haber despertado un interés interesante ahí vamos ahí vamos mira doctor García durante su intervención esta mañana para aceptarla para escribir al comité de su candidatura usted habló de que va a ser reitero que va a ser una campaña sin agravios los expresidentes de la república están dando mal ejemplo hoy no se pudo reunir la comisión asesora de los dos asesores me di cuenta sí porque los expresidentes no fueron ¿por qué? pues porque uno está contra el otro y Samper contra Uribe y Uribe contra Pastrana y Pastrana contra Samper ¿cómo hacer para dejar el odio con el ejemplo que están dando desde los expresidentes? pues cambiar el tema eso es lo que quiere hacer mi campaña Yamin exactamente dejar eso dejar eso atrás y dejarlo de manera definitiva yo he hecho tres cosas que quisiera reiterar aquí la primera yo estuve hablando con mi hermano en una conversación que tuvimos un domingo por la noche que él me decía la política no tiene que ser oscura no tiene que ser cruel no tiene que caer en estas rencillas que parecen definitivas y además que son paradójicas Yamid porque están de espaldas al país un país donde se perdieron casi dos millones de empleos en la pandemia y los políticos parecen en esa guerra de odios ¿no? el segundo punto que me parece importante traer sobre la mesa y es que yo he dicho esta campaña no es contra nadie no es para impedir la llegada de nadie una campaña donde yo quiero salir de eso me preguntan en todas las entrevistas bueno usted que opina de este candidato y que opina del otro y este defecto no quiero caer en eso Yamid es una campaña que va a hacer propuestas que va a traer tal vez los valores de la academia que son los de las virtudes republicanas de la tolerancia del respeto del diálogo de principios que no supone de manera inmediata que el otro quien piensa distinto el contradictor es moralmente perverso yo creo que la gente está cansada de ese contraste entre un país con muchos problemas en el corto y en el mediano plazo y una política que parece estar dedicada a otra cosa a los señalamientos y esas esos odios heredados como se decía por la violencia de los años 50 pero dentro dentro de ese marco del no odio del no rechazo del diálogo ¿cuál es su política frente a la subversión guerrillera que todavía persiste en el país? yo he planteado como tres temas fundamentales Yamid uno ya lo mencioné y ahora podemos hablar un poco de él que es la devastación social ese aumento de la pobreza el desempleo sobre todo la exclusión de los jóvenes y el otro tiene que ver con lo que usted está preguntando con la seguridad territorial con este miedo que tienen muchos colombianos y me incluyo entre ellos de que si las cosas siguen como van podemos entrar en un tercer pico de violencia después del acuerdo de paz de manera paradójica podemos llegar allá otra vez comienza a subir la violencia este año están aumentando mucho los homicidios entonces lo que yo he planteado yo empecé esta campaña Yamid con 60 puntos que dicen mis principios allí hablo de los temas de seguridad territorial de la presencia efectiva del Estado en el territorio de un tema que siempre ha acompañado mi trayectoria de académico y es decir que parte de ese problema se deriva de problemas de desarrollo no resuelto de comunidades en la periferia del país que no han tenido una forma de insertarse en la economía global distinta al narcotráfico y la minería legal y que en el fondo detrás de eso hay un problema de desarrollo y que la apuesta por la equidad territorial que para mí era la esencia del proceso de paz tiene que implementarse cuanto antes porque o si no lo que usted hizo esa violencia que la podemos llamar subversiva o la podemos llamar producto de reductos de aquí a allá pero que hoy en día está copando buena parte del territorio una vez más hay que dejarla atrás pero sobre este tema del postconflicto ¿a usted que le parece el manejo que el gobierno Duque le ha dado al postconflicto? ha tratado de implementar sin mucha gana algo de los acuerdos de paz perdón que lo interrumpa ¿por qué dice sin muchas ganas? porque empezó a poner cuestionamientos de aquí de allá yo me acuerdo por allá al inicio del gobierno ese acto legislativo que se hizo eso no tenía sentido una discusión que ya estaba saldada donde debimos haber pasado esa página yo creo que esa agenda de largo plazo del centro democrático es una agenda que está centrada en el pasado ¿usted en eso no está? para nada ¿usted está con el acuerdo de paz? yo estoy con el acuerdo de paz y estoy con el acuerdo de paz actualizado a esta nueva realidad porque es que tenemos ya una pandemia en la mitad atendiendo inclusive a las disidencias de las FARC en el acuerdo a quienes no compartieron el acuerdo con la manera como se está aplicando yo creo que eso hay que mirarlo con cuidado dijéramos de nuevos acuerdos de paz dijéramos una paz grande como se llama ese tema que discutirlo con cuidado yo para eso necesito reunirme con la gente que está mirando ese tema en el territorio que pasa con el NN que pasa con las disidencias que pasa con los otros grupos eso es un tema que miraremos dijéramos con calma con detalle con discernimiento en la campaña cuando toque pero la idea básica el principio fundamental es que la equidad territorial es fundamental para la construcción de una paz privadera pero mira nos desviamos un poco el tema es lo que hubo hoy la pelea entre los expresidentes que impidió la reunión de la comisión asesora de relaciones exteriores pero voy a conectar los dos temas mayamita y usted me ha preguntado sobre lo que pasó hoy y lo que dije yo hoy y los temas de paz y seguridad territorial en el fondo están relacionados cuando uno mira el inicio de la violencia de las guerras civiles siempre han comenzado con palabras violentas y ese es un tema que yo he enfatizado también desde el comienzo no más palabras violentas y estamos llenos de palabras violentas en la política y esas declaraciones que usted cita de los expresidentes están llenas de palabras violentas yo no voy a entrar en eso no hacer lo contrario mostrar que una campaña no va a caer en eso en ningún momento mostrar una política distinta no con con el ejemplo que tal vez la forma más elocuente siempre de hablar con la paz pero con lo que yo llamo las formas de la política primero empezando por ahí en la política muchas veces a mí la forma es el fondo pero en materia de lo que ocurrió hoy de la guerra de la pelea que hay entre los expresidentes quisiera conocer su opinión doctor Gavirio perdón su opinión sobre el conflicto con Nicaragua el 20 de septiembre como usted bien lo debe saber hay una audiencia en la Haya sobre este tema gravísimo después del último fallo del tribunal pero desgraciadamente por hoy doctor Gavirio el tiempo se nos agotó lo invito a que grabemos directamente para transmitir mañana su opinión sobre el conflicto con Nicaragua ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias y a ustedes televidentes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM con Nicaragua Gracias.